Tenemos la materia prima. Apostar por la alimentación, como ha hecho Castilla y León, ahí yo creo que lo primero es decir, hemos acertado, estamos bien situados. El compromiso con la sociedad. Ofrecer 12 millones de tazas, y eso en 20 países. Eso es una responsabilidad muy alta, que solo se consigue con el compromiso y con los valores que hay en esta tierra. La economía de Castilla y León tiene importantes fortalezas, como su bajo nivel de endeudamiento. Una gran oportunidad de desarrollo. Tiene una deuda mucho más baja que el resto de España. Y eso es una gran capacidad de apalancarse, de endeudarse y de asumir proyectos. En este foro, organizado por el diario El Mundo de Castilla y León, los empresarios han avalado las buenas perspectivas emprendedoras, pero también las dificultades. Tiene gente con recursos para emprender, porque somos cabezones y los proyectos los tenemos muy claros. Ayudas institucionales, pocas. Nos falta acabar definitivamente con la vitola de, bueno, estos van más despacio. No, no vamos más despacio. Podemos ir mucho más deprisa. Castilla y León cuenta con las virtudes para desarrollar proyectos empresariales con futuro.